La problemática que se podría haber solucionado hace dos años, son 500 metros nada más que necesitamos que la municipalidad venga y solamente ponga un poquito de tosca, tosca que está a los costados del camino, nada más que eso. Queremos hoy decirle, bueno, al intendente, a Espitales, que no nos atiende el teléfono, que parece que somos enemigos de ellos, que estamos a 7 kilómetros de la Plaza San Martín, 7 kilómetros de la municipalidad, que acá a 7 kilómetros tenemos una fábrica, yo tengo un tambo, de los cuales de ese tambo viven 5 familias, de los cuales esas 5 familias ayer no pudieron ir a votar, de los cuales se supone que les van a cobrar multa, ¿quién va a pagar esa multa por solamente 500 metros que la municipalidad podría haber arreglado antes? También todo eso conlleva que el camión de la leche, yo tengo una fábrica, necesito sacar la leche todos los días, que el camión de la leche tiene que entrar todos los días para sacar esa leche, de los cuales las familias que trabajan conmigo viven de esa leche, no del sueldo, sino del porcentaje que sacan de esa leche. Si esa leche no sale y no va a la fábrica, también voy a tener que cortar, voy a tener que tirar la leche a la alcantarilla, voy a tener que cortar la donación de leche que hacemos todos los sábados para las comisiones vecinales. O sea, fíjate qué fácil sería que simplemente Espital o INSA o la municipalidad misma nos atendiera y solamente viniera a arreglar 500 metros de camino, nada más que eso. ¿Ustedes vienen haciendo este reclamo desde hace tiempo ya? Desde hace tiempo, no fue solamente la calle, sino ese problema del agua, es el problema de que sacaron tierra de los costados, la dejaron arriba de la calle, la calle se inunda porque no se drena, no está abovegada, la hacen cada vez más ancha, hay que modificar los coches para andar acá, pues si no, ¿a qué llegamos? ¿Quedarte encerrado en la casa? Tenemos que llevar a los chicos a la escuela, tenés que ir al médico, cualquier cosa, estás aislado, es una vergüenza por completo esto. Incluso a vos en particular te afecta esto de las alcantarillas porque luchás contra el ingreso de agua cercana a tu vivienda. Tal cual, está todo y se va derecho para el campo, o sea, del campo llega a la casa, y todo porque hacen las cosas mal, no pueden laburar una sola vez bien, mientras que no vienen, cuando vienen, dejan todo así nomás, porque sí, te dan el gusto, limpiamos, te dejamos una pasada libre y después, ahí está, todo mal terminado. Sí, en realidad, hacerlo público es la esperanza de poder ser escuchados de alguna manera. En realidad sí, ser escuchados, porque el teléfono, le dejamos mensajes, vamos a la municipalidad, y aparte les estamos pidiendo solamente un día de trabajo de una moto niveladora, nada más. Les ofrecimos pagar el gasoil, les ofrecimos pagar piedra, si era necesario. Nada más que un día de moto niveladora, de los cuales un día vinieron y pusieron... Un día bien hecho. Un día bien hecho. No una barrida como es, sí, te dejo conforme, pasó la máquina, esperamos que se asiente y volvemos. No, un día bien hecho. No un trabajo así nomás, decir, te dejo conforme y ya está. Porque acá los impuestos los pagamos todos los meses, ¿y es para qué? Para, honestamente, no se puede decir las palabras. Bueno, bueno, ¿qué pasaría si nosotros como vecinos dejamos de pagar los impuestos? O sea, ¿quién nos cubriría eso? Nadie. ¿Qué pasa? Y quiero hacer hincapié, es que es esta intendencia, ¿sí? Cuando estaba en la intendencia de Duclos, yo llamaba al ingeniero Bruno, y el ingeniero Bruno sabía que media tarde solucionaba el camino, nada más. Cuando estaba el gobierno de Barberena, cuando estaba cualquier gobierno anterior a este de INSA. Este de INSA, ¿qué pasa? Hay una soberbia, una ignorancia. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de que nos escuchen, que por lo menos nos atienda el teléfono, que nos mienta y que nos atienda que van a ir, pero no, teléfonos cortados y solamente es un día o medio día de moto niveladora, nada más que eso. Las huellas van cobrando tanta profundidad que incluso transitando con una 4x4, uno patina en el barro. Lo irónico es que al costado del camino hay tosca muy cerca de la superficie, a una palada equivalente a poco más de un metro de profundidad. Ante una problemática sin respuesta por parte del municipio, que aísla y genera innumerables complicaciones a los vecinos, analizan ocuparse por sus propios medios de por lo menos borrar los huellones que hacen casi intransitable y hasta peligroso este camino. Recordemos, el sector más afectado es de 500 metros.